Música Sobre base cero, ¿cuál es la importancia? ¿Qué rubros destacaría a usted? Que se le deben dar la atención adecuada, me refiero a aspectos como la educación o también tomando en cuenta este conversatorio, la protección a los infantes. Este conversatorio que vamos a iniciar dentro de un momento es muy importante porque nos va a dar una perspectiva de los diferentes temas nacionales de protección a los derechos de la niñez y la adolescencia, específicamente el conocer la riqueza de la experiencia latinoamericana y contrastarla con la experiencia reciente que se hizo entre septiembre del año pasado y diciembre de 2014, en donde el Congreso mexicano en ambas cámaras tuvo un proceso muy rico de diálogo entre el Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos locales, el Congreso de la Unión y por supuesto que la participación de la sociedad civil organizada. Esta ley general que se publica el 5 de diciembre del año pasado, que ya tiene plena vigencia, en este momento tiene varios pendientes en proceso, uno de ellos es la armonización de toda la legislación federal y el otro es la armonización de todas las leyes locales en la materia. En el diseño de este proceso participamos seis comisiones al interior del Senado de la República y parte de lo que fue muy importante fue ubicar la participación social, la participación ciudadana y la participación de las niñas, niños y adolescentes en la consideración de sus necesidades y las decisiones tanto de familia como de la parte del Estado mexicano en la protección plena de sus derechos. Algunos de nosotros tomamos este principio de subsidiariedad de tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Cuando uno escucha a los demás corre el riesgo de aprender y en este proceso seguramente nos enriquecerá de manera muy significativa la visión latinoamericana. En el aspecto del presupuesto, la construcción del presupuesto, bueno, se deslumbran recortes por la caída del precio del petróleo. ¿Qué opinan al respecto y cómo estará el rubro de la educación, de la protección? Lamentablemente la economía no está en un buen momento, la recaudación no está funcionando, la reforma fiscal no ha sido exitosa y frente a esto el gobierno ha hecho ya los anuncios preliminares conforme al calendario que las propias leyes determinan. El Ejecutivo Federal tiene que presentar su paquete de ingresos y egresos para el 8 de septiembre frente a una Cámara de Diputados que se instalará apenas el día primero de septiembre. Nosotros creemos que el gasto sustantivo, que significa aspectos como educación, como salud, o todo el desdoblamiento de los 20 derechos de niñas, niños y adolescentes no son sacrificables, porque estaríamos hablando prácticamente del 45% de la población y estos necesitan una garantía de que sus derechos estén debidamente respetados. Por lo tanto, habrá que revisar con mucha acusacidad, con mucha prudencia y sentido integral donde es donde pudiera eventualmente haber un ajuste presupuestal. Nosotros creemos que los derechos de niñas, niños y adolescentes no son negociables y por el contrario, desde el año pasado quedó un pendiente. Nosotros aquí el 8 de noviembre en el Senado ya aprobamos la ley en su versión final, se pasó al Ejecutivo, en diciembre se hizo la promulgación y la publicación en la expectativa de que para el 15 de noviembre podría haber una cantidad adicional en este tema y lamentablemente ya no se dio. Entonces, el gasto sustantivo en educación, en salud, en niñez y adolescencia no debe ser sacrificable. Muchas gracias. También el Senado debe sumarse a este esfuerzo con la Cámara de Senado del año que entra, o sea, recortar también el trabajo, hasta el color, porque también aquí es… Todos tenemos que predicar con el ejemplo… Es que es un poco curioso que me pregunte. Todos tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces, si son tiempos de austeridad, eso le toca al Ejecutivo, le toca al Congreso y por supuesto que también al Poder Judicial, siempre hay que aprender a hacer más con lo mismo o con menos. Gracias. Gracias por acompañarnos.